Recupere la roja. Ahí a James. Latina Chile de contra. A ver que sale. A ver que sale con Matías. Cayó Matías con la marca de Torres. Sin fracción y no sé si no hay amarilla. A los 43 minutos de juego cayó Matías. Colombia no tiene mucho problema. Corta con una infracción cuando no puede. Con la presión primitiva. Con el encierro. Con el 2-1 que propone en la mitad de la cancha. Cuando se le escapa acá Matías Fernández. Ay la pierna de Torres. El volante por la derecha que cruzó sobre la izquierda. Para hacer el relevo de sus compañeros que ya habían sido superados. Bueno. A prestar atención en el área. A parar las antenas. A agudizar los sentidos. Chile 0, Colombia 0, 44 y fracción. La pelota quieta que va a caer en el área de Ospina. Y ahí están los grandotes de Chile que quieren cabecear. Bocésur es uno. Vargas es otro. Centro de Matías. ¡Gol de Chile! Lo grita la roja. Minuto 45. Lo grita el rey Arturo. Un centro peligroso. El centro de la muerte colombiana. Arriba la roja. Por el rey. 1 a 0. A ver. ¿Fue Vidal o fue en contra? Vamos a ver si la reiteración nos quita la duda. Él lo grita como propio. Se miran varios jugadores colombianos. Va al centro. Sí es Vidal. El que gana la posición. Y de anticipo. Con un gran centro de Matías Fernández. Porque es fuerte. Porque es en favor de los que llegan. Porque Arturo Vidal. Que no tiene mucha altura. Si tuvo mucha viveza. Para ganarle a su marcador. Entre dos cabezas colombianas. Apareció la cresta del rey. Vean ahí. Claramente entre dos colombianos. Anticipándose. Sobre todo. A Jason Murillo. El central del Inter. Gana Chile. Cuando menos se lo esperaba. Y por donde menos se lo esperaba. Con la pelota por arriba. Saliendo con la pelota Silva. Fernández. Callo Fernández. Infracción contra Fernández. Que quedó a las patadas. A los manotazos. Matías Fernández es argentino. Nacido de este lado de la cordillera. De madre argentina. A ver Colombia en esta. Ojo que espera Jackson. Viene Murillo para Jackson. Jara. Pelota atrás. Le cayó la pelota a la media vuelta. Gol. James. Gol. De Colombia. James. El cerro defensivo de La Roja. Lo aprovecha la selección cafetera. Entre Muriel y Jackson. Se alcanzaron al 10. Media vuelta y adentro. Y volvió. Después de mucho tiempo. Empata el partido. James. 1 a 1. En Santiago. Es el elegido. Es el distinto. Por algo. Peckerman ayer lo elogió tanto en la conferencia de prensa previa al partido. Otra vez Muriel. El colombiano más peligroso de mitad de cancha hacia adelante. Rompió por afuera. Llegó hasta el fondo. Se ensucia la jugada. Lo buscó a Jackson y lo encontró a James. Ahí está. Profunda de cardón. A Muriel. Ganándole a Isla. Centro atrás. Jackson que no puede. Otra vez Muriel. Y James. Con zurda controla. Con derecha remata. Desde el punto del penal. El elegido. El distinto. El que aún careciendo de ritmo futbolístico. No olvida que de cara al arco rival siempre tiene un gol para sacar. Por algo. Ya lleva 38 partidos jugados y 13 goles en la selección. James lo empata. Y no está tan mal. Amarilla por el aire para Vidal. Perdió los estribos para ese chicle con el empate. Amarilla para el rey Arturo. El autor del primero. Por esta patada contra Cardona. Incuestionable decisión. Y el Cardona desde que entró. Le dio lo que Pekerman necesitaba. Un cambio de paso. Fue el que abrió la jugada con el pase profundo para el desborde de Muriel. Y se termina la historia con Colombia yendo. Vaca y Pardo. Vaca y Pardo. Pardo que perdió la extensión para el que está debutando. Parado los entrenadores en el cierre. Grita Pekerman. Grita Pekerman que se frota las manos con el 1 a 1. Lo sufre Sampaoli que quería la victoria. El árbitro que va a terminar el pleito. Fabra. Fabra. Vaca. Mira el cronómetro el árbitro. Le queda Pinilla. Van a terminar parda. Van a terminar igualados. La juegan para el arquero señoras y señores. Final del juego en Santiago. 1 a 1. Chile-Colombia reparten diferencias. Hubo dos emociones en un partido que pudo haber tenido algo más.